Este es el resumen de la mañanera. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que Canadá condena el asalto a la Embajada de México en Quito y que haya expresado un nuevo comunicado muy enérgico por lo sucedido. El presidente agregó que el próximo martes tratará el tema del ex vicepresidente Jorge Glass por videoconferencia con su homóloga de Honduras, Xiomara Castro. Anlo abordó la iniciativa de Morena en la Cámara de Diputados para financiar las pensiones de los trabajadores con cuentas de Afore no reclamadas. Sostuvo que la iniciativa pretende crear un fondo compensatorio para que los trabajadores puedan recibir una cantidad mayor y que este será manejado por el Banco de México. Adelantó que de aprobarse a partir de mayo saldrían los primeros pensionados con este nuevo fondo. Anlo desmiente estar enojado con la candidata Claudia Sheinbaum por no haber defendido al gobierno federal durante el primer debate presidencial. Adelantó que aunque se acerca el fin de su mandato, no dejará ninguna promesa sin cumplir. Es por ello que dejará por escrito a su sucesora o sucesor los pendientes para que se cumplan. El mandatario celebra que no se prohíban las mañaneras porque iba a ser una violación a la Constitución. Por otra parte, el presidente condenó el asalto al obispo Eduardo Cervantes en la carretera Puebla-Veracruz y afirmó que ya se dio órdenes a la Guardia Nacional para que reforzarán vigilancia en la zona. Este fin de semana el presidente realizará una gira de supervisión por Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Reportó para ustedes Yusuel Carolina, Código Libre.